Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Hola, muy buenas. ¿Qué tal a las dos? ¿Estáis bien? Sí, gracias. Feliz año a las dos. Bienvenida a un nuevo año. Gracias, igual. Pues nada, yo soy Antía, llamo de donde estudiar medicina y primero de todo, María, queremos darte la enhorabuena por haber superado la prueba de acceso para la Universidad Paboyos de Safari en Kosice. ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Muy bien, todo bien. ¿Te esperabas? Más o menos. Más o menos, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Cómo te encuentras ahora mismo, ya sabiendo que tienes una plaza allá en la universidad? Más tranquila, claro. Mucho más tranquila, ¿no? Y bueno, primero de todo, queríamos hacerte unas preguntitas de un poquito cuál ha sido de tu, pues, experiencia anterior, ¿no? Tú estabas actualmente, pues, estás repitiendo bachillerato, ¿verdad? ¿Segundo bachiller? No, yo todavía no lo había cursado en México. Ah, vale, vale. ¿Y de qué bachillerato vienes tú, entonces? ¿Has dado ciencias en biología o física química? Es que allá no está dividido, o sea, allá todos llevan todo, entonces ya llevaba química y biología y apenas este año íbamos a ver física, pero bueno, me vine para acá, entonces ya no lo vi. Vale. ¿Y qué nivel tienes? ¿Qué notas estabas sacando? Pues tenía nueve, seis. Vale. O sea, qué bien, ¿no? ¿Te sentías preparada para hacer el examen? Sí. ¿Este examen de la universidad? Sí, por ejemplo, sí. Ah, bueno, sí, estuve practicando, entonces, bueno, creo que sí. Claro, que con tu nivel y con el material que te ofrecimos, ¿te sentiste bien al hacer el examen o te estabas...? No, 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 todo bien. Todo bien, ¿no? Claro. ¿Y qué nivel de inglés tienes tú actualmente? Eh, no lo sé, yo creo que un B2 o a lo mejor un poco más. Es que la verdad, nunca me, o sea, en México como que me quedé sin saber en qué nivel me había quedado. Nunca se certificó. Exacto, pero bueno, tienes buen nivel, tú sabes hablar, tienes, lo comprendes bien. Claro, sí. ¿Has hecho algún curso fuera o algún viaje? No. ¿Tienes pensado hacerlo? No, no lo sé. Nosotros le habíamos dicho a Lidia. Sí. Si era conveniente que hiciera un curso de verano, ya que pues realmente no era muy necesario, ya que la medicina es el vocabulario, el lenguaje es muy fácil. Entonces, dijo, ella estando aquí lo va a dominar. Eso está claro, porque al final, dando clases en inglés, teniendo todo el material siempre en inglés, sí o no, sí o sí vas a tener que aprenderlo de una manera u otra, y luego al final, pues con tus compañeros y demás, pues lo mismo. Siempre el practicar de tú a tú en persona, para mi gusto, siempre es mucho mejor en la experiencia para poder aprender un idioma. Eso está bien. Claro, sí. Sí, sí. Y entonces, con tu nivel, el examen a ti te resultó fácil. Sí. Sí, bueno. Estando en inglés, claro. Sí, sí. Estupendo. Y bueno, ¿qué es lo que sientes ahora? Porque vas a empezar una aventura de irte al extranjero. ¿Estás preparada? ¿Tienes ganas? Bueno, sí. Espero ya pronto, bueno, ya casi acabar el bachiller. Y bueno, claro, empezar, ¿no? Entonces, pues son nervios. Claro, un poquito más relajada al tener ya la plaza, ¿no? Y ya solo, pues, centrarte directamente en bachillerato, que estamos en enero y ya tienes plaza en la universidad, que no todo el mundo tiene esa oportunidad, ¿está claro? Claro, sí. Nosotros tenemos la duda porque a ella se le ha complicado un poco en las matemáticas. Ajá. O sea, es, ya trae así como que, nosotros diríamos en México, ya trae choque con el profesor. Ajá. Entonces, este primer trimestre que cursó, bueno, nosotros diríamos la reprobó, aquí dicen la suspendió, ¿verdad? Sí, a mí sí, sí. Entonces, ¿qué inconveniente, qué problema hay? Bueno, va a presentar su examen de recuperación, ¿sí, no? Va a presentar ahora en enero un examen de recuperación, pero ¿qué pasaría si en determinado momento ella suspende esa materia, la de matemáticas? Hombre, a ver, evidentemente, como cualquier universidad, ella tiene que tener el bachillerato aprobado. Todo. Exacto, tiene que haberlo superado por completo y tiene que hacer el examen de selectividad. Ah, el de BAU, ¿no? El BAU, exactamente, sí. Ajá. Bueno, entonces, o sea, ella tiene, digo, increíble, pero las otras materias, digo, fue un proceso de cambio, de adaptación. Claro, evidentemente. Los primeros exámenes, ella, pues, le enseñaban todo a razonar, ¿no? No, vivir así como periquito todo. Entonces, lo que les gusta aquí, ¿no? Que tal cual, siempre decimos, bueno, lo fotografías y lo vomitas en el examen, tal cual, punto y coma y todo. Claro. No, no lo razones, tú nada más apréndetelo y ya. Entonces, pues, así es como se lo pedía el sistema y, bueno, fue como ella fue aumentando sus notas, ¿no? Claro. Pero en matemáticas ya el profesor ya es así como que... Que sea eso ya más difícil, ¿no? Claro. Sí. Entonces, obviamente, toma clases y todo. O sea, no se explicaban los profesores cómo era que todas las materias las tenía ya con ocho, nueve y matemáticas no podía. Pues, conseguir sacar un cinco, María. Claro. Hay que intentar sacar un cinco porque no necesitas una nota alta, en realidad, lo que necesitas es estar aprobada. Tú en EBAU no necesitas tener la mejor nota, ni muchísimo menos, entonces aprueba a bachillerato y aprueba a EBAU. Y ya con eso, tú ya te olvidas ya de estudiar como periquito y te vas a aprender, pues, a hacer medicina, que es lo que tú quieres. Claro, sí. En el examen de EBAU, ella, ¿cuánto es la puntuación que tiene que tener? Creo que es por punto, ¿no? Lo tiene que tener aprobada, exacto. No necesitas presentarse a las... Solo a las específicas. Ok. Vale. No hace falta que cojas optativas ni ninguna otra, o sea, que solo las troncales y ya está. Ok. Para que esté mucho más sencillo y así ya te olvidas de matemáticas. Ah, ok, ya entendí. O sea, ya puedes coger nada más. No, tienen que ser todas, ¿no? No, no tienen que ser todas las materias, ¿o sí? Sí. De las obligatorias. Ah, en EBAU tiene... En EBAU de las obligatorias, exactamente. Pero en el de ciencias creo que sí le piden matemáticas, ¿no? Pues esas son obligatorias. Sí, pero comentabas que en el de EBAU ella podía seleccionar nada más ciertas materias y se olvidaba de matemáticas. Eso, pues ahora no sé si la tiene obligatoria matemáticas, tendría que confirmarlo, pero igualmente tú María te lo suele explicar en el instituto, ¿verdad? Sí, todas son obligatorias. Vale. Pues nada, un 5. A probártelo y sacarlo lo mínimo posible, ¿vale? No hay más. Es que en realidad es lo que necesitas, porque ya luego ya te olvidas, a partir de que estudias medicina ya te centras en otras cosas, ¿sabes? Pero lo mínimo es tener que sacar bachillerato y EBAU, aprobarlo, ¿vale? Sí. Ok. Y por ejemplo, ya los papeles que vayamos, por ejemplo, nosotros ya tenemos aquí, nos pedían su certificado de los dos años que estudió en México. Ajá. Que tiene que venir apostillado y todo eso. Ya lo tenemos. Ustedes nos dicen dónde tenemos que hacer los trámites. Exactamente. Todo el tema de trámites y demás, como todavía es pronto, tenemos todavía algunos alumnos que se están presentando otras pruebas y demás, hasta que tengamos el grupo cerrado del curso de este año para medicina en COSICSE, pues una vez que ya lo tengamos, haremos una videollamada con todos para explicarlo en los siguientes pasos a seguir, ¿vale? Vale. Ah, ok. Eso no os preocupéis. Y bueno, aparte de eso, en el examen, ¿qué tal? ¿Conociste a gente? ¿Estuviste...? Eh, sí. Hice dos compañeras ahí. Todo bien. ¿Estáis en contacto? Sí, sí. ¿Tenéis idea de ir las tres juntas a lo mejor a algún piso de estudiante o...? Eh, aún no sabemos. A lo mejor sí, yo creo. Bueno, está bien. ¿De tú, María, recomendarías este proceso a otra persona que se lo está pensando? Sí. Claro, bueno, ayudan y facilita todo. Entonces, claro que sí. Genial, pues me alegro mucho. ¿Tenéis pensado ir a visitar la ciudad antes de empezar? Eh, no lo sé. Bueno, es que no podemos salir todavía. Vale. Dependiendo. Vale. Bueno, pues, si no tenéis ninguna otra pregunta... No. Vale. Lo único, recordaros que tenemos todavía, estamos esperando todavía un acuerdo de pago que nos lo tenéis que enviar firmado. Sí. Lo podéis enviar en el día de hoy. Genial. Y así ya marchamos con el resto de documentación poco a poco, ¿vale? Vale. Ok, gracias. Sí. Pues nada, volver a darte la enhorabuena, María. Y que pases un muy buen día. Paséis un muy buen día. Y feliz año de nuevo. Igualmente, gracias. Gracias. A vosotras. Buen día. Bye, bye, bye.